¡Messi! 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 ¡Messi, te amo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Messi, te amo! ¡Melenas! ¡Pelopante! ¡Melenitas! ¡A ver, Messi, tío! ¡Messi, ahí va a o no! ¡Messi! ¡Messi! ¡Que es guapo! ¡Melenas, tío! ¡Guapo es de Ceuta! ¡Ese culo! ¡Pero, Messi! ¡Pelo, ven! ¡Es que, espérate, que ven aquí! ¡A grabar un vídeo y se saca saludándonos! ¡Messi, te amo! ¡Melenas, guapo! ¡Melenas, guapo! ¡Eee! ¡Gracias! ¡Oh, mi abuelo! ¡Eh, guapo! ¡Estamos muy salidos! Yo ya estoy grabando. ¡Qué pobreza! Este y el del Melenas Dejámoslo ahora, déjámoslo ahora ¡Melenas! ¡WAPO! ¡Dame un beso! ¡Un beso, Melenas! ¡Melenas! ¡Ahí va! ¡Como se ha salido, macho! ¡Melenas! ¡Este culo es que vale negro! ¡Y el Messi porque se va para ahí, no miras aquí, tío! ¡Qué radio! ¡Ausalo y haces uno nuevo!